Muy buenas, venimos a dar esta charla de Django y Elasticsearch. Bueno, es interesante porque es un buscador que está bastante, digamos, de moda, y hay mucha gente interesada en usarlo. Tampoco está todavía lo suficientemente estandarizado como para que sea trivial instalarlo, así que simplemente vamos a contar un poco cómo ha sido nuestra experiencia en este año que llevamos usando Elasticsearch, cómo lo hemos integrado en nuestra aplicación de Django, qué problemas nos ha dado y cómo a veces lo hemos solucionado o a veces lo hemos paliado en cierto modo, ¿vale? Entonces os cuento un poquillo. Nosotros somos, él es Miguel González, yo soy Miguel Sánchez, trabajamos los dos en acceso. Bueno, esencialmente hacemos lo mismo, pero, en fin. Vale, y hacemos acceso a una empresa que se lleva 28 años y se empezó como una empresa de clipping de prensa. Esto quiere decir que recortaban noticias en periódicos y generaban dosieres y se los vendían al cliente, ¿vale? Esto es algo totalmente arcaico, pero a día de hoy, digamos que ha evolucionado bastante. Ahora obtenemos un montón de noticias en general, de algún modo u otro. Por ejemplo, tantas noticias como tweets o cortes de radio, cortes de televisión, PDFs de periódicos de toda España, no sé si de todo el mundo. Y en general para cada cliente le decimos de qué se habla o qué tiene que hacer, se le hace un análisis, se le hace simplemente un seguimiento, en fin. El mundillo más o menos del seguimiento y análisis de medios, ¿vale? Concretamente nosotros trabajamos una aplicación de acceso a app. Acceso a app es una aplicación de Django con un frontal en Bobbomb. Usamos Jenkins para integración continua, un poco de aquella manera. Y tenemos un Celery con RobyMQ que se comunica con otras aplicaciones de la empresa. Por ejemplo, aquel Hadoop que vemos abajo es un bit data que tenemos con más de mil millones de elementos, que entre ellos son noticias, tweets, lo que os decía, y también otras cosas. Entonces ese Hadoop, a través de una cola de Roby, llega a nuestro poker y nos dice qué pasa con esas noticias. ¿Qué pasa? Quiero decir algunos metadatos. Nosotros no queremos guardar el cuerpo de la noticia. Si, por ejemplo, un estudio de un cliente en concreto tiene 15 millones de noticias, no queremos llenar el poker de 15 millones de elementos con datos muy grandes como el cuerpo de una noticia o un periódico. ¿Qué pasa? Que en un momento dado nos iba a hacer falta buscar por ese texto, pero no queremos guardarlo en poker. Por otro lado, nuestro Hadoop tampoco tiene conocimiento suficiente de cómo estructurar nuestro proyecto. En definitiva, necesitábamos una solución intermedia. Y ahí tenemos este Elasticsearch que tenemos en medio. Por tanto, esta charla se plantea desde este punto, cuando todavía no teníamos Elasticsearch. ¿Qué problemas teníamos y cómo queríamos solucionarlo? ¿De acuerdo? ¿Qué necesitábamos? Como decía, necesitábamos búsqueda full test. Nuestra aplicación que nosotros hacemos concretamente es para análisis. Con análisis quiero decir que para un seguimiento dado, nuestra aplicación se puebla de noticias o de tweets o de comentarios o de lo que sea. Y los analistas de nuestra empresa tienen que dedicarse a decir, aquí se habla de este cliente bien. O aquí el tema de la noticia es automoción. O no sé, este es mencionado de una manera secundaria, independientemente de que esté bien o mal. Entonces, digamos que es un proceso en parte automatizable con lo que tenemos en Hadoop, pero que también requiere una intervención manual de nuestros analistas. Entonces, a veces quieren buscar por noticias, en plan, quiero que salgan todas las de la Pycon. Porque voy a decir que están todas bien de golpe, ¿no? Porque quiero hacer un estudio cuantitativo en vez de cualitativo. Bueno, lo que sea, ¿no? El caso es que necesitábamos búsqueda full test y como decía en Pogre, no teníamos los datos guardados. Ahora mismo tenemos unos 60 millones de noticias en nuestra aplicación, ¿vale? Solo. Entonces, no queremos guardar todo. O sea, 50.000, perdón. No, 60 millones. No queremos guardar todo. Solo queremos guardar metadatos. Solo queremos guardar, por ejemplo, la audiencia de medios, el número de páginas o, no sé, el autor como mucho. Pero desde luego ni el titular ni el contenido. También queríamos una búsqueda more like this. Muchas veces en el mundo de la prensa uno escribe una noticia y 50 la publican tal cual en su medio. Lo que viene siendo una nota de prensa, vamos. Entonces, si un analista hacía una notación de decir, aquí se habla de Mengano de una manera positiva y de fulano de una manera negativa, no tiene sentido que lo haga una vez por cada noticia en cada medio. Pero es cierto que son elementos distintos porque cada medio tiene un impacto, ¿no? Pues tiene una audiencia distinta o tiene una región o lo que sea. Entonces, queremos poder hacer una búsqueda more like this para buscar elementos parecidos y propagar, digamos, estas anotaciones. Vale. Anotación, asignación inversa, índice sobre búsqueda. Esto es una cosa un poco enrevesada, pero que está bien, que también nos servía, que es lo que el ActiServe llama percolator. Básicamente, el flujo normal es que cuando tú tienes, por ejemplo, una serie de reglas, en este caso, en nuestro caso, era cuando desde Celer y venía, desde Ravi venía una noticia, queríamos hacerle unos cuantos test, en plan, vale, pues, por ejemplo, sale esta entidad nombrada, sí, pues asignásela, o pásale un programita de estos de SVM, de vectorización, para determinar el programista del texto, ¿no? En fin, una serie de cosas. Entonces, lo normal sería coger cada búsqueda, irte a base de datos y ver si encaja. Pero no, el percolator, básicamente, lo que dice es, vale, simplemente indesa las búsquedas. Por ejemplo, indesa una búsqueda que dé true cada vez que la noticia contenga la palabra Pycon. Entonces, digamos que por cada noticia que va entrando, se pasa por este percolator y cada índice, perdón, cada búsqueda que tenga indesada, pues, te dice, vale, aplica o no aplica, ¿vale? Esto no era exactamente lo que queríamos hacer, pero era útil para nuestro caso de uso, el importador, concretamente. Entre interrogaciones, porque no lo tenemos todavía, pero es interesante. El ActiShare te da un montón de estadísticas, te da datos agregados, que luego puedes sacarle partido, puedes hacer visualizaciones o puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? Nosotros no hacemos nada, pero deberíamos, ¿vale? Ah, no, ahora, ¿por qué el ActiShare? Necesitamos todo eso que he dicho, pero puede que haya otros puntos, ¿no? O sea, yo desconozco un poco el tema de este mundillo, pero posiblemente hubiese otro candidato. Pues, bueno, perdón. ¿Qué alternativas teníamos? Como decíamos, nosotros tenemos un Big Data en Hadoop, que es un cluster tocho, que tiene mil millones de elementos y es transversal a la empresa. Entonces, yo no puedo coger y decirle al departamento del core, que voy a llamar a este Big Data, no le puedo decir, oye, guárdame la jerarquía de mi proyecto, porque yo quiero que mi cliente pueda tener filtros por sus proyectos o quiero que mi cliente tenga filtros por lo que él ya ha anotado. No, a él le da igual. Él tiene datos en bruto y no puede guardar información de mi proyecto. Entonces, no podemos simplemente usar la información que tenemos en Hadoop. Pongres, como decía esto, a veces tenemos estudios cuantitativos que guardan millones y millones de noticias y no queremos que guarden millones de noticias con textos considerablemente largos que no vamos a aprovechar. Entonces, es mejor guardarlo en otro sitio que no nos cargue la base de datos y no afecte a la performance del usuario. Además, la búsqueda MOLID, bueno, supongo que se podría hacer algo de streaming o lo que sea, pero no está implementada directamente. Y en elasticsever, la verdad es que funciona bastante bien, así que parece que era un punto a tener en cuenta para cambiarse. Por otra parte, Pogres, a priori, puede que no escale. Puede que aquí haya integristas de Pogres que me esté diciendo, tú eres tonto porque no tienes ni idea y Pogres va muy bien y tiras de Bitdata o de un elasticsever porque está de moda. Y, bueno, puede ser. La verdad es que yo no soy un especialista en Pogres, pero a priori no queríamos meterle demasiadas chichas, ¿vale? De acuerdo. Y, en fin, que elasticsever parecía una solución apropiada. Solar. Solar, nosotros usábamos antes Solar. Yo no tengo mucha experiencia con Solar, la verdad, pero un compañero mío que sabía y sabe mucho más que yo, bueno, ya no trabaja con nosotros, pero sí había trabajado mucho con Solar, por proyectos personales y para proyectos de empresa. Y él estaba muy harto, decía que la documentación no era muy buena y en general no le gustaba. Además, no permite jerarquía, elasticsever permite jerarquía. Nosotros queremos poder filtrar, por ejemplo, un caso de uso habitual, es decir, quiero todas las noticias que tengan al menos una anotación, que caigan en este proyecto y que coincidan con el texto Manolo. Pues, oye, si solo tienes un documento sin jerarquía es difícil esto porque, al fin y al cabo, anotaciones, noticias, tal, son documentos distintos. Entonces, aquí Solar parece que no es la mejor alternativa. Búsquedas poco expresivas, bueno, elasticsever tiene una cosa muy guay, que es que las búsquedas le puede pasar a un JSON, que a veces es tan complejo como el propio documento, que puede meter ahí un montón de lógica, en fin, unas cosas bastante curradas. Entonces, como digo, yo no soy un espectro en Solar, pero al parecer, las búsquedas en elasticsever eran bastante más expresivas, lo cual está bien. En general, elasticsever mejora Solar. Ahora, yo sé que Solar ha mejorado, ¿vale? Sé que en estos últimos años se han puesto bastante las pilas y que Solar está muy bien. Es cierto que sigue sin jerarquías, pero por lo que me han dicho varios compañeros, ha cambiado bastante la cosa. Así que, bueno, no sé. Hablo de lo que teníamos hace un año y no sé si seguirá siendo válido. Pero bueno, en general parece que elasticsever era una solución que se adaptaba bastante a nuestras necesidades. O sea, no solo por la búsqueda, sino además, como decíamos, por el more like this o por el percolator este que os comentaba de asignar las queries a índices, etc. O sea, muchas de las cosas que queríamos hacer se pueden hacer con Solar, pero digamos que en elasticsever ya no venían hechas. Claro. No teníamos que hacer búsquedas complejas, que eso en Solar muchas veces había que, entre comillas, el programa es la mano en Java y no queríamos. Entonces, todo eso en elasticsever ya no venía hecho parte meta, out of the box que... Sí, ahora lo vamos a ver aquí. Entonces, ¿cuáles son los winning points, digamos? Winning points, bueno, ventajas, ¿no? Elasticsever. Vale, todo es configurable de API. Esto es la hostia. Tú puedes conectarte desde una shell, hacer un get de un recurso o hacer un get del cluster para ver la salud que tiene o puedes hacerle un put para añadirle un nuevo elemento, bueno, para personalizar un elemento, o puedes hacer lo que sea, simplemente con el curl, ¿vale? Esto está muy guay. Devuelvo un JSON. Bueno, nosotros todos usamos Python. Python se desenvuelve bastante bien con el JSON, así que esto era un tema también interesante. Posiblemente, o sea, si devolviese XML sería un poco más problemático. Esquemas dinámicos. Yo puedo tener 100 noticias guardadas, de repente un día digo, hostia mierda, que se me olvidaba guardar el autor. Vale, cambio el esquema y punto. No pasa nada. No tengo que reindexar la antigua si no me hace falta el autor en ella y tan tranquilamente sobre la marcha. Altamente configurable desde shell. No solo por lo que os decía de que la API sea accesible siempre desde a shell y tal, sino es que además, yo que sé, añadirle un plugin es simplemente decir plugin install y el nombre del plugin se baja a un repositorio y punto. También puedes actualizar la versión, por ejemplo, en caliente, parando un nodo, pasando la carga a otro automáticamente y actualizando uno a uno cada nodo. En fin, está muy bien. Posiblemente, ¿qué va con jerarquía? Bueno, decíamos, ¿no? Nosotros queremos hacer filtros complejos y para esto necesitamos que haya una relación padre-hijo. Todo se ha dicho. El artiset es esencialmente plano y la jerarquía es uno de los aspectos más conflictivos, pero bueno. Moral ID y percolator out of the box. Lo he comentado antes, ¿no? No necesitamos implementar una búsqueda de similaridad y tampoco necesitamos implementar esta búsqueda inversa sobre las queries. Fácilmente extensible, plugin analizadores. Bueno, en nuestro caso nosotros solo usamos un plugin, creo, que es el típico IQ Analysis, que básicamente quita tilde y hace cosas para que luego puedas buscar en castellano y esté bien. Pero me imagino que otros plugins se instalan igual. Te vas a la carpetita, le das install y muy fácil. Vale, librería completa para Python. Vale, el artiset está escrito en Java. Pero sorprendentemente, un amigo, un compañero de trabajo que trabaja en Java me dijo que no le gustaba mucho la librería, que no se apañaba bien. Sin embargo, la librería de Python nosotros la usamos a diario y es bastante completa. De hecho, nosotros hemos hecho algunos helpers, algunas funciones para hacer cosas más adaptadas a nuestro proyecto, pero en general tiene funciones para buscar, para hacer un stand secuencial, para actualizar, está bastante bien. Haystack que pongo entre paréntesis y admiraciones. Haystack es una librería que hace a gente de Actipay que yo no he probado, pero sirve para hacer un mapeo rápido de lo que tengas en Django. Es el de Django, ¿no? Sí, ¿no? Es un mapeo rápido de tus modelos de Django, te lo manda el Acti, a priori sin mucha complejidad, pero bueno, puede estar bien para proyectos simples. No lo he usado. Herramientas de moda, bueno, esto es indudable, ¿no? Comunidad potente también, sí, hay mucha gente usándolo. Herramientas de moda, a veces es un poco conflictivo, todos lo sabemos, que uno puede decir, hostia, me gusta mucho Angular, voy a usar Angular, y luego llega la gente y dice, oye, pues Angular 2 no va a ser compatible hacia atrás. Y dice, hostia, me cago en la leche, ¿qué hago ahora? Bueno, el ActiSend, cuando nosotros empezamos, ya llevaba como un año funcionando, dos años, no lo sé, más o menos bien, así que parecía que ya era más o menos un estándar de facto, y de hecho se ha consolidado, lo cual está muy bien. Y bueno, esta es, digamos, la historia hasta que nosotros llegamos a un punto en el que dijimos, bueno, hemos convencido a nuestro jefe, en parte pues el colega que os digo que sabe mucho más que yo, que mandó un mail bastante constructivo, y lo convencimos, y bueno, vamos a implantarlo. Y ahora esto nos va a contar aquí, Miguel, un poco, pues, cómo fue el proceso de implantar dicho buscador ya con problemas concretos de nuestra aplicación Django, que creo que puede ser de utilidad para nosotros que tenemos una aplicación similar. Entonces, nuestro primer problema cuando implantamos el Elasticsearch es cómo pasamos de nuestro esquema relacional de base de datos a un modelo que básicamente es plano, porque el Elasticsearch demuestra que soporta cierta jerarquía, pero por debajo del Elasticsearch está basado en Solar y Solar es técnicamente plano. ¿El Usin, no? Sí, porque básicamente Solar y Elasticsearch se basan en el Usin, que por debajo son totalmente planos y no soportan ningún tipo de jerarquía. El Elasticsearch sí que te provee cierto tipo de jerarquía y es lo que vamos a usar. Entonces, ¿cómo indexamos nuestros documentos? Para ello, básicamente, tenemos que definir o definimos un JSON bastante, entre comillas, sencillo con los datos que queremos guardar en Elasticsearch. Este JSON se lo pasamos a Elasticsearch y a partir de ese momento ya podemos empezar a indexar los datos que le hemos pasado. Si indexamos un dato de más, por ejemplo, el Elasticsearch permite no definirle un esquema estático sino empezar a indexarle documentos y él te lo va indexando. ¿Qué pasa? Si no defines un esquema estático de repente puede ser que llegues un día y metas un documento por error que no querías y te empiezas a indexar cosas que no querías. Y eso puede ser problemático porque si de repente empiezas a indexar un campo de texto bastante largo te puede dar problemas. Lo que decía, Elasticsearch más bien es esencialmente plano pero Elasticsearch nos proporciona cierta jerarquía que podemos usar. Hay cuatro tipos de jerarquía en general InnerObject es básicamente meter el objeto dentro del otro el problema es que no soporta bien las queries. En este document es cuando tú quieres tener en el JSON un elemento hijo. El problema es que Elasticsearch tiene que conocer todos los elementos padre cada vez que quieras indexar un documento hijo. Eso obviamente cuando haces un update es problemático porque si tienes que conocer todo el documento todos los hijos y el padre para indexar cada documento te puedes morir. Claro, en nuestro caso por ejemplo sería si una noticia tuviese mil proyectos y solo lo queremos actualizar en un proyecto tendríamos que actualizar las mil instancias porque al final actualiza el documento noticia. Si tú tienes una noticia que depende de mil proyectos y quieres actualizar un proyecto tienes que enviarle los mil proyectos y la noticia. Obviamente cuando haces un update es demasiado. Y lo que usamos nosotros es Parent Child que es lo mismo que en este documento o sea tienes documentos padres y documentos hijos pero no tienes que enviárselo todo a la vez. ¿Por qué? Porque él ya mantiene esta relación de quién es el padre y quién es el hijo en cada documento. Problema obviamente eso es un overhead que va a hacer que vaya más lento. En nuestro caso era algo necesario. Elasticsearch no llega del todo a recomendar la estructura esta de padres e hijos porque sí que te dicen que es bastante lenta porque hay demasiado overhead y puede ser un problema. En nuestro caso como he dicho la opción recomendada entre comillas que es la de documentos anidados era demasiado costosa para nuestro caso. Entonces nos tiramos a padres e hijos. Entonces ya tenemos definido qué esquema queremos usar en elasticsearch y ya llega el problema de cómo lo ponemos en producción cómo vamos a ponerlo. Entonces como he dicho ya tenemos clave el esquema cómo lo ponemos. En este caso el esquema es básicamente un JSON que tú le enchufas a elasticsearch lo guay de esto es que es un JSON tú se lo enchufas con un put y punto. Elasticsearch ya tiene el esquema. No hay que hacer más. A priori elasticsearch te crea una configuración por defecto con un nodo y cinco shards y demás. Para la mayoría de los casos casos entre comillas sencillos esto puede valer. Para nuestro caso vamos un poco más allá y le ponemos un par de nodos para tener actualizaciones en caliente es decir podemos parar un nodo tras irme a carga al otro actualizarlo mientras está el otro nodo sirviendo y después hacemos la inversa de forma que tenemos los dos nodos actualizados sin tener que parar el servidor en producción y nadie se da cuenta de que hemos hecho nada en el servidor. También claro tenemos dos nodos uno se cae estamos tres días con un nodo caído y aquí nadie se da cuenta de que falta un nodo obviamente nosotros sí esto está matajado y yo bueno lo de sistemas pero en general los usuarios no perciben que hay una degradabilidad del servicio ellos igual he tardado un poco más en buscar pero ellos prácticamente no se quejan somos nosotros los que decimos oye que esto está fallando pero para ellos no ha pasado nada lo que obviamente mola Elasticsearch para mitigar split brains recomienda tres nodos y ponerle una configuración para que no se levante un nodo maestro si no ve estudiantes hijos en nuestro caso no tenemos infraestructura para montar tres tenemos solo dos mitigamos los split brains en el sentido de que la comunicación entre ellos es directa básicamente hay un cable cruzado entre ellos dos y muy difícil que eso se rompa y que pierdan comunicación entre sí si están en diferentes clúster servidores y demás puede ser un problema y el charting por defecto de Elasticsearch en general lo dejamos así como nos viene por defecto vale ¿cómo nos conectamos a nuestro clúster de Elasticsearch? ya tenemos un clúster montado de Elasticsearch con los esquemas montados ¿cómo nos conectamos? El Elasticsearch te provee una API en Javascript nuestra aplicación de frontal es bastante dependiente de Javascript tiene muchísimo Javascript por encima dijimos joder pues si tenemos una API de Javascript coño vamos a usarla ¿no? ¿qué pasa? que obviamente es poco seguro porque el cliente se conecte directamente al clúster de producción de Elasticsearch igual no es una muy buena idea obviamente si estás detrás de un proxy el cliente está trabajando detrás de un proxy está en una empresa te va a dar problemas porque tienes que acceder el cross domain y te va a dar problemas en general va a requerir bastante bien engineering en frontend que no es necesario afrontarlo porque como hemos dicho la librería de Python está bastante bien en Elasticsearch total vamos a meter todo lo que tiene que ver con Elasticsearch en el backend de Django usamos Javascript solo para la presentación en el cliente ventajas obviamente la autenticación es compartida entre nuestro clúster de Elasticsearch y nuestra aplicación Django la librería de Python es muy completa y nos permitimos cierta domicilidad en los modelos porque obviamente si falla una actualización en un modelo de Django podemos revertir el cambio que hemos tenido en Elasticsearch y podemos hacer un rollback en la transacción sin llegar a indexarlo en Elastic joder se me pasó lo mismo vale entonces tenemos nuestro Elasticsearch desplegado está funcionando podemos buscar noticias tenemos noticias indexadas recordemos 15 millones recordemos 15 millones primer problema como he dicho tener los documentos hijos en Elasticsearch ellos mismos dicen que es muy lento y no es recomendable que pasa en nuestro caso es lo que hay hay que usarlo obviamente va muy lento Elasticsearch va demasiado lento no es viable al final es como buscar en Pocres muy lento que pasa que en nuestro caso tenemos noticias las noticias son más o menos homogéneas por mes es decir una noticia se publica en enero y está publicada en enero punto podemos dividir las noticias por meses aprovechando que los índices son transparentes es decir tú a Elasticsearch puedes crear 15 índices buscarle y decirle búscame en los 15 índices y tú desde el punto de vista al programador Elasticsearch se encarga de hacerte después la unión de todos los resultados de esos índices y unírtelos como si hubiesen sido solo uno de forma que tú puedes buscar en 15 índices indicándole all o acceso a ningún asterisco y él ya encuentra los índices relevantes claro porque no habíamos comentado que al principio metíamos todas las noticias a Capón en el mismo índice claro al principio nosotros decimos bueno vamos a meter para las noticias a Capón en el mismo índice pero hay comprobado valía ¿qué pasa? que obviamente luego no luego no basta no basta entonces también tiene una ventaja Elasticsearch que puedes crear los índices que con templates es decir tú no tienes que decirle manualmente quiero crear un índice nuevo tú le dices quiero meter este documento en este índice si no está el índice me lo creas basándote en un template que previamente le hemos metido igual que con un JSON él ya sabe qué índice que tiene que crear y cuando lo necesite te lo creas solo tú te despreocupas totalmente de crear índices de si hay 30 índices o uno a ti te da igual porque elasticsearch todo esto te lo oculta luego si da tiempo como un JSON de creación ¿no? sí total como tenemos noticias más o menos homogéneas vamos a crear un índice por cada mes y tipo documento es decir las noticias de enero van a ir a un índice de enero noticias de agosto a un índice de agosto total las búsquedas van muchísimo más rápidas obviamente si tú buscas en noticias de agosto solo buscas en un solo índice que puede tener 3 millones de noticias 5 pero no tiene 50 eso obviamente va muchísimo más rápido pues y lo que he comentado puedes buscar en varios índices sin tener que preocuparte porque para ti eso es totalmente transparente y bueno confeccionada de shards elasticsearch tiene una limitación que cuando ya has creado un índice hay ciertos campos de ese índice que no puedes tocar en en directo sin tener que reindexar que pasa que como vamos a crear un índice cada mes si de repente un mes hay más noticias el índice de ese mes en concreto lo podemos escalar podemos modificarle cosas sobre el template para que no sin tener que reindexar sin tener que reindexar que nada nuevo con esto obviamente elasticsearch va muchísimo más rápido de hecho va bastante como un tiro bueno tipo GIF obligatorio ¿qué pasa? pues que tener diferentes problemas tener diferentes índices con las noticias puede ser un problema porque las noticias pueden cambiar de fecha una noticia publicada en agosto de repente alguien se ha equivocado y directamente está publicada en septiembre esa noticia hay que moverla de índice y aparecen documentos duplicados es decir hay una noticia que está en dos índices diferentes obviamente con datos distintos en una tenía un texto y en la otra tiene otro texto pero ¿qué pasa? que tiene el mismo ID es decir nosotros respetamos los IDs entre Postgres y elasticsearch de forma que una noticia con ID 34 es el ID 34 en elasticsearch es muy fácil de buscarla porque ya sabes que ID tiene pero ¿qué pasa? que tiene ID repetidos elasticsearch en teoría no permite ID repetidos entonces ¿cómo es esto posible? el problema es que elasticsearch no permite ID repetidos el ID es único pero entre índices si la noticia cambia de índice los IDs sí que se pueden repetir porque si está en diferentes índices elasticsearch no comprueba que el índice se repita en todos los demás índices uy, me he liado bueno ¿qué pasa? que obviamente tenemos que tener en cuenta este caso concreto nuestro de cuando la noticia o cuando el documento cambia de índice por tú has definido un protocolo para qué documento va en cada índice cuando ese protocolo cambia tienes que manualmente entre comillas tener en cuenta este caso y desindexar la noticia vieja e indexar la nueva no creo que sea un problema habitual en un elasticsearch pero bueno nosotros actualizamos muchos documentos vale en esencia estamos funcionando en producción y no tenemos del todo una monitorización de datos confiamos que todo está funcionando correctamente obviamente nuestros users nos demuestran que no hay noticias repetidas hay noticias que no aparecen en el clúster y demás entonces ¿cómo podemos garantizar la integridad de datos entre un elasticsearch que no pretende ser una base de datos ni un ni soporta acid y no es transaccional de hecho mismos dicen que no lo es entonces ¿cómo intentamos cómo mantenemos la integridad entre una base de datos transaccional y elasticsearch? básicamente necesitamos un sincronizador es decir apreciándonos de que los índices de que los ides son los mismos en elasticsearch y en pokres podemos comprobar los índices podemos comprobar que un documento está indexado necesitamos un sincronizador que nos sincronice postgres con elasticsearch para evitar todo tipo de problemas de integridad obviamente sincronizador puede parecer complejo pero beneficiándonos del hecho clave de que las ides son idénticas puedes buscar por e por id y comprobar que si un id está o no está el indexas o la quitas vale creamos un sincronizador que se ejecuta de manera periódica esto lo hacemos con un tag de Celery podría ser un cronta o lo que fuese básicamente comprueba el contenido de documentos comprueba que coincide si no coincide empieza a revisar las ides y indexa o borra la que falte esto puede parecer lento pero en realidad comprobamos que va bastante rápido o sea un escaneo por ides en general va bastante bien y no se supone un problema ponemos esto en producción y va genial se resuelven bastantes problemas ¿está todo solucionado? obviamente no obviamente hay más problemas obviamente que el id sea el mismo no te garantiza que el documento sea el mismo en general podría parecer que sí pero no lo es entonces hay que añadirle una opción al sincronizador para que vale los id pueden ser iguales pero igual el campo texto el campo título de la noticia no es el mismo esto hay que comprobarlo entonces le añadimos una opción al sincronizador para que compruebe ciertos campos en ciertos momentos que pueden cambiar sabemos que hay ciertas condiciones en nuestra base de datos o sea en nuestra aplicación que cambian el titular ahí vamos a comprobar exactamente el titular o vamos a pasar un chequeo periódico cada día cada hora para comprobar que el título sea igual de las últimas noticias indexadas esto para nuestra sorpresa esta vez sí más va bastante rápido pensábamos que esto iba a ser insostenible pero la verdad es que funciona bastante bien esto es porque elasticsearch implementa automáticamente un escala en profundidad sin apenas penalización cosa que no hemos puesto en los winning points pero ahora lo voy a estar bastante esto es algo que de base solar no implementa tú en elasticsearch puedes hacer una búsqueda profunda puedes buscar la tercera página de los resultados la decimoquinta página y no vas a tener un problema de rendimiento esto en solar si tú empiezas a buscar noticias en 15 millones a la quinta página que busques te va a ir más lento en elasticsearch en principio esto es una de las cosas que soporta y la verdad que lo hace bastante bien vale más problemas esto es un regalo de problemas en nuestra base de datos tenemos muchas escrituras tenemos muchos usuarios concurrentes que actualizan muchas veces el mismo documento y muchas veces a la vez esto obviamente es un problema en elasticsearch tú en porque lo puedes tener solucionado pero en elasticsearch puede no llegar a la vez es un cluster diferente y hay retardos de red entonces elasticsearch tiene un sistema de versiones que funciona bastante bien pero para nuestro caso en concreto demuestra que no lo hace bien hay ciertos casos donde no funciona bien en general con la alta concurrencia entonces elasticsearch te provee de un mecanismo de versiones externo de forma que te dice vale si no quieres en mi sistema de versiones y que yo te comprobar si una versión es anterior o posterior eso lo puedes hacer tú a mano total lo hacemos a mano ponemos un timestamp y le metemos el timestamp en la noticia de cuando la actualizamos de forma que podemos saber que noticia va antes y que noticia va después esto en general es algo que no debería pasar pero en nuestro caso lo resolvemos con versiones externas elasticsearch con las versiones por defecto funciona bastante bien esto es algo que en fin nos dio bastante el cabello de cabeza voy a la baja ah vale y con esto ya en principio elasticsearch está funcionando correctamente no hay problemas en producción y todo está sincronizado de momento parece que es así veremos si los usuarios en el web van a demostrar que no obviamente esto nos da cierta tranquilidad pero carecemos de una monitoreación formal ¿qué posibilidades hay? elasticsearch te provee bastante tiene productos aparte algunos son open source otros no para monitorear este clúster en general por ejemplo Marvel ahora con la versión 2 que salió hace un par de semanas ahora ya es gratuito de hecho ahora lo tenemos en producción y funciona muy bien te da estadísticas de todo tipo cuánto te ahorras en indexar tiempo medio de indexación tiempo medio de búsquedas yo lo puse el otro día hay más cosas tipo Watcher Kibana Logstash Kibana también está muy bien Kibana te permite buscar en en elasticsearch y visualizar esos datos te permite generar todo tipo estadísticas sobre los documentos que ya tienes indexados esto la gente lo usa mucho para logs con Logstash es una tele de logs tú puedes pillar logs de Apache de lo que sea e indexárselos y pasaslos a un elasticsearch y después con Kibana los visualizas y los buscas de forma que va bastante bien de hecho es el uso que genera mucha gente la idea de elasticsearch que es un etele de logs y ya está vamos a intentar hacer una pequeña a ver si no funciona la demo toma si me he chupado la VPN a ver el wifi en esta salga un poco mal me da sensación así que igual no podemos si vamos a intentar hacer una al EUPN de producción que tenemos y hacer una búsqueda en elasticsearch para que veáis un poco los tiempos de búsqueda porque yo os lo puedo contar pero igual igual no os lo creéis hay un VPN ¿el VPN falla? no se está conectando bueno podemos ver si no el esquema ¿no? si si no mientras podemos ver viendo el esquema si que me lo apreveso no se hace una mierda esto es un esquema de lo que tenemos en producción de nuestras noticias y que campos indexamos proyecto, cliente el scope que es el ámbito de la noticia un remote code que es nuestro código del core bueno una serie de campos vemos ahí título esto y bueno una serie de campos si dice si va permite búsqueda no permite búsqueda ¿no? en cada campo le puedes especificar si lo quieres guardar si lo vas a analizar con qué tipo de analizador lo vas a hacer porque hemos dicho antes que teníamos un plugin para hacer IQ análisis sobre los textos que es básicamente quitarle ñ quitarle comas quitarle comillas para que después busques y no te importe si buscas en mayúscula en minúscula con coma sin coma con acento sin acento eso en inglés por ejemplo es algo que viene resuelto porque no hay acentos pero en castellano te puede dar problemas y bueno la fecha no, la fecha no está no, voy a enseñarlo de los templates eso es lo que te iba a decir con la fecha con la fecha aquí por ejemplo veis template acceso asterisco esto quiere decir que este mapping va al template acceso asterisco de forma que tú indexas esta noticia y todos los templates que empiecen por acceso esto lo va a aplicar esto quiere decir que si tú metes un documento que cumpla este esquema a un índice que empiece por acceso le va a crear él automáticamente un índice si no existe con el template que hemos definido de índices que no sé lo tengo por aquí ¿lo tienes por ahí? no lo sé mira ¿ya ha funcionado la producción? no no conecto a un WPN index template no no esto es no 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 bueno bueno el caso es ese que es sencillo un JSON bastante simple para cada documento ¿esto no enchupa? no no conecta a WPN bueno y a su vez pues estáis viendo pues tenemos epa tenemos las noticias luego tenemos por otro lado pues las anotaciones los propios autores que queremos hacer búsqueda a veces en fin son una serie de documentos como si fuese una base de datos con jerarquía bueno que a su vez define un padre cada uno pero súper sencillo de configurar ¿cómo vuelvo a la presentación? está en esta pantalla ah pero está en pantalla completa ¿no? ¿cómo? si está dale click aquí F11 es que hay que darle a función este ay señor ahí está listo bueno no hemos podido conectar a WPN pero va muy rápido mira este es un esquema de lo que devuelve lo que devuelve lo que devuelve el disco lo devuelve en un JSON bueno eso son tiempos reales ahí tarda 5 milisegundos porque está cacheado o sea es rápido y son 22.659 noticias otra de las ventajas de las TICSER es que de base te provee un caching bastante bueno o sea tú puedes buscar motril en 15 mil noticias te tarda segundo y medio el web te voy a buscar y tarda 5 milisegundos esto obviamente es una ventaja que trae de base no hay que hacer prácticamente nada y no sé no es que no tengo tiempo más así que nada buena pregunta gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.